¿Qué es el fenómeno de la comunicación? Yo creo que es un verdadero lujo poder escucharlo porque es una reflexión lo que él nos plantea que nos lleva a los orígenes de lo que es el fenómeno de la comunicación y no como la hemos heredado muchos de nosotros a partir de las visiones funcionalistas, estructuralistas, incluso instrumentalistas que son las que hoy día están dominando y que nos hacen entender la comunicación como información. Entonces, este planteamiento de regresar al origen de lo que es generar ambientes comunicativos a diferencia de construir situaciones informativas es central porque pone en cuestión y nos hace darnos cuenta que no estamos enseñando la comunicación sino que estamos conservando el transmitir el conocimiento de la información que por intentar responder a las demandas del mercado se han convertido sobre todo en currículums instrumentalistas que enseñan oficios, mas no comunicación. A lo más que se llega a entender es producir un buen programa de radio otro de televisión, un buen enfoque, un buen encuadre unos buenos botones oportunos de oprimir pero no en lo que es cómo despertar la sensación, el sentimiento de la respuesta del auditorio y recibir la respuesta. Entonces, la currícula no está atendiendo la comunicación la currícula está atendiendo las necesidades del mercado de ser operativo en el manejo de ciertas habilidades para poder colocar productos, dar servicios atender a demandas en un sentido unilateral pero no a incorporar a todos los sectores que fueran parte de una comunidad o de un grupo para que todos puedan participar y todos puedan exponer lo que necesitan hablar. La comunicación moderna se entiende como una instrumentalización de los oficios y es lo que hay que aprender. Todo lo demás cada día estorban. Las teorías, las concepciones, estorban hasta que se llegan a agotar y a fracasar ese manejo pragmático por sí mismo de las técnicas y entonces se requiere recurrir un poquito a ciertos otros entendimientos que puedan dar otro tramo de mayor prolongación de esta misma tendencia pero para volver a caer en la misma vertiente. Y por eso yo creo que este planteamiento de Manuel es muy importante porque tiene unas enormes derivaciones y yo creo que lleva a rescatar algo fundamental que es la humanización a partir de la comunicación y no simplemente el manejo de masas a partir de la comunicación. Bueno, pues yo los exhortaría a que con mucho entusiasmo se revisaran las obras de Manuel Martín Serrano tratando de deducir de sus planteamientos cómo sus concepciones nos ayudan a poder explicar lo que está pasando hoy día en nuestro país y reflexionar qué es lo que nosotros tenemos que producir personalmente para construir esas categorías que nos ayuden a entender de manera más clara lo que pasa comunicativamente en la sociedad mexicana. Yo soy Javier Esteinú y trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco desde hace 39 años.